Capítulo 6 Sofie comenzó a debatirse y a intentar soltarse, pero no tuvo éxito. La fuerza de aquel hombre era superior a la suya y desde su posición podía escucharlo respirar con fuerza. El olor que la envolvió le hizo dar una arcada, pues el hombre la sujetaba parecía no haber probado el agua en meses. ¿Qué tenemos aquí? La voz que llegó a sus oídos no era conocida para ella, por lo que supuso que no se trataba de ningún hombre de los Sinclair o al menos no uno de los que había en el grupo. Los latidos de su corazón fueron aumentando al verse sola e incapacitada para pedir ayuda. A varios metros de ellos los Sinclair aún luchaban con los Suterlan y vislumbró a Edwin y a Gael muy lejos de ella. Así que los malditos Sinclair viajan con un suave conejito, aquel hombre arrastraba las palabras. ¿Acaso eres la putita de alguno de los hermanos? Creo recordar que a su hermana ya la matamos. El hombre, cuyos músculos del pecho podía sentir en su espalda, la empujó hacia adelante para acercarse a la zona de pelea, no sin antes colocar en su costado la punta de una daga. Un solo movimiento en falso y la sangre de mis hombres no será la única que riegue la tierra esta noche, mujer. Sofie dejó de moverse cuando la punta de la daga se clavó aún más en su ropa, amenazando con romperla y clavarse en su carne. La joven se dejó llevar hacia el centro del claro, justo donde la fogata ardía levemente. Sinclair. Vociferó el hombre contra su oído. Cuando Gael terminó con el guerrero Sutherland y limpió su espada, se giró hacia la voz que reclamaba su nombre. Lo que vio lo dejó paralizado unos segundos. Por fin lograba verse las caras de nuevo con su peor enemigo, el hombre que perturbaba sus sueños, el que se había adentrado en su clan y había matado a gran parte de él, Kalem Sutherland. Sin embargo, la sorpresa no fue al verlo sino descubrir que entre sus brazos se encontraba aquella mujer rebelde de cabellos rojos que perturbaba su mente. A su lado, Edwin se quedó igual de quieto que él, aunque lanzó tal exclamación de odio que hizo reaccionar a Gael y poner una mano sobre su hombro. Tranquilo, hermano. Gael se adelantó unos pasos con la espada aún en la mano y miró primero a Kalem y después a Sofie para comprobar que se encontraba bien. El instinto protector que tenía hacia ella desde que la había conocido le hizo pensar con rapidez para intentar salvarla de las garras de ese malnacido. Por fin nos vemos las caras, Sutherland. Kalem rió suavemente, mostrando una dentadura a la que le faltaban varias piezas. Era algo más bajo que Gael, aunque con la misma musculatura. Las edades también eran similares, aunque Kalem hacía muchos más años que había heredado el cargo del aire de su clan, y sus acciones habían provocado el odio de muchos clanes vecinos. La cicatriz que cruzaba sus labios le hacía parecer más monstruoso de lo que hablaban los actos del hombre y sus ojos negros habían asustado a más de un enemigo nada más verlos. Sin embargo, Gael sentía odio. Un odio que no podía frenar hacia ese hombre. Algo tan fuerte que le hacía desear correr hacia él y matarlo. Sin embargo, el honor estaba por encima y sabía que no debía matarlo en la frialdad de la noche sin que los hombres de su clan lo vieran con sus propios ojos. «Creo que se te ha perdido este hermoso conejito», fue su respuesta. «La tenías bien oculta, sin Clive. Había pensado llevármela sin decirte nada y pedir por ella algo a cambio». Kalem mordió ligeramente la oreja de Sofie, a lo cual la joven intentó girar la cabeza para escapar de ese gesto tan grosero y asqueroso. Sin embargo, el guerrero apretó la mano sobre su boca, manteniéndole la cabeza pegada a su hombro y sin oportunidad para moverla. «Estoy seguro de que está tan sabrosa como parece», continuó diciendo Kalem sin apartar la mirada de Gael y Edwin. «¿Cómo vuestra hermana?» Edwin levantó la espada y dio unos pasos hacia él, pero Gael volvió a frenarlo. A su alrededor todo había acabado. Los guerreros sin Clive habían vencido a los Suterlani, aunque algunos habían escapado por el oscuro bosque, muchos habían caído allí. Todos miraban la escena con los puños bien apretados sobre las empuñaduras de sus espadas y a la espera de que Gael diera la orden para ir a por Kalem. Sin embargo, éste intentó mantener una posición tranquila a pesar de que dentro de él sentía una rabia incontrolable hacia aquel hombre, no sólo por sus comentarios sobre su hermana muerta por él, sino por Sofie. La joven estaba bajo su cargo, la habían llevado con ellos y estaba dispuesto a llevarla hacia su castillo sana y salva, por lo que no podía dejar que le hicieran daño alguno. Su deber era proteger a cualquiera que estuviera a cargo del clan. Y se convenció a sí mismo de que lo hacía por ese motivo y no por otro. «Es preciosa, Sinclair. ¿De dónde la has sacado? ¿A qué has venido a mis tierras?» Preguntó Gael. «Bueno, tú vienes de las mías, así que supongo que yo puedo hacer lo mismo. ¿Y quién ha dicho que venimos de tus tierras?» Kalem sonrió. «El rastro de sangre que dejaste de mis mercenarios. Vas a empezar a robar lo que no es tuyo, Sinclair. Vas a dejar de matar a mis hombres para empezar a robarme.» Kalem rió con su propio comentario. «Sólo te hago pagar lo que hiciste con mi gente, Sutherland. Aprovechaste la muerte de mi padre para entrar en nuestras tierras y matar a mujeres y niños desprotegidos. Si querías guerra, debiste declarármela antes de matar a inocentes. Y ahora, si quieres pelear, suelta a la chica y pelea con alguien de tu tamaño.» Kalem dio un paso hacia ellos y apretó la daga contra Sofie, que gimió de dolor al tiempo que cerraba los ojos, esperando que le asestara el golpe mortal con el filo de la hoja. «¿Qué pasa, es tan importante esta furcia que te pones nervioso? ¿O es importante para tu hermano?» Dobló el cuello ligeramente para mirar a Edwin, que estaba rojo de ira y era incapaz de mantener sus incipientes sentimientos a raya. «Te equivocas, Sutherland. No es importante para ninguno de nosotros. La encontramos ayer malherida en el bosque. Así que puedes matarla si quieres. Y espero, por tu bien, que después te alejes de nosotros para siempre.» Sofie abrió los ojos de golpe. No esperaba escuchar aquellas palabras de Gael e incluso pensó que había escuchado mal. Enseguida buscó su mirada, y la frialdad que mostraban sus ojos le confirmó que aquellas palabras habían sido reales, así que esperó morir en cualquier momento. No supo por qué, pero se sintió decepcionada con él e incluso consigo misma. Se golpeó mentalmente tras haber albergado, sin querer, ciertos sentimientos que hacía tiempo que no sentía, ni siquiera últimamente con Adrién había sido así. Aquel guerrero la atraía y enfurecía al mismo tiempo a pesar de conocerlo tan solo un día. Pero había algo especial en él, algo que la hacía querer descubrir más sobre su vida. Sin embargo, en ese momento supo que todo era una torre de naipes, que todo lo vivido en el día y las palabras de llevarla al castillo para interrogarla eran mentira. Había mentido solamente para usarla en ese momento como moneda de cambio. Y no podía creer la frialdad con la que trataba el tema de la muerte. ¿Acaso su vida valía tan poco que no merecía ser protegida? Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas, haciendo que la figura de Gael se viera borrosa y dejara de ver su rostro. A pesar de todo, durante el día se había sentido protegida entre aquellos hombres que ahora esperaban para verla morir a manos del que parecía ser su enemigo. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta realmente de lo sola que se sentía en ese país desconocido y en ese tiempo del que apenas conocía nada. La joven dejó escapar las lágrimas, gimiendo de puro dolor al sentir que su alma y su corazón se rompían como nunca lo habían hecho. ¿Estás seguro de que quieres verla morir? Preguntó Kalem apretando con más fuerza la daga. Sería una lástima que esta zorra no pruebe a un verdadero hombre antes de reunirse con nuestro creador. Kalem llevó la mano que apretaba su boca hacia el pecho de la joven, palpándolo con tanta fuerza que Sophie sintió un rayo de dolor. «¡Hijo de puta!» le gritó al verse a las puertas de la muerte. «¡Espero que te corten las manos y se las echen a los cerdos!» Kalem rió por su comentario. «¡Vaya!» exclamó. «¡Valiosa pieza esta mujer, sin duda, sin clave!» Gael estaba sorprendido por la valentía de aquella mujer. No podía creer que de su fina boca, que parecía hecha exclusivamente para besar, salieran aquellas palabras dignas de cualquiera de sus hombres. «¿Y con cuál de los dos os acostáis, mujer?» «Con el lairdo con su querido hermano pequeño?» Preguntó en voz alta para que todos lo escucharan. «Tal vez con los dos». Señaló con la daga a Edwin. «¿La quieres para ti?» «Ya está bien, Sutherland». Intervino Gael dando un paso más hacia ellos y quedándose a solo otro par de pasos. «Estoy cansado de tu juego. Suelta a la chica si quieres seguir con vida». Kalem sonrió y acercó la boca al oído de Sofie para hablarle exclusivamente a la joven. «Así que sois importante para ambos hermanos», dijo lentamente. «Interesante». Seguidamente, apartó los brazos de Sofie y la empujó contra ellos. Sofie trastabilló y estuvo a punto de caer si no llega a ser por los brazos de Edwin, que la acogieron con ternura para abrazarla con fuerza e intentar darle consuelo. «Está bien, Sinclair. No vuelvas a mis tierras si quieres que tus mujeres y niños sigan a salvo». Acto seguido, dio la vuelta y regresó a la oscuridad que le proporcionaba el bosque, aunque con una sonrisa en los labios que no auguraba nada bueno. Cuando todo quedó en silencio, Gael se dio la vuelta al tiempo que guardaba la espada en el cinto. El resto de sus hombres comenzó a dispersarse al ver que su jefe no iba tras Kalem Suterland mientras que Edwin se mantuvo quieto con Sofie aún en brazos. Lo que Gael sintió al ver a la joven en brazos de su hermano no era nuevo para él. Comenzó en su pecho y poco a poco fue extendiéndose por todo su cuerpo. Un ataque de celos lo invadió por completo, y necesitó respirar un par de veces para intentar calmarse, ya que su hermano no tenía la culpa. Y desde su posición, se limitó a mirar a Sofie, que aún tenía lágrimas en los ojos y se veía tan pequeña en ese momento que habría apartado a su hermano de un empellón para ser el quien ocupara su lugar. «¿Te ha hecho daño, muchacha?» Preguntó aparentando frialdad. Sofie volvió la cabeza hacia él y lo miró con auténtico odio en los ojos. La joven se separó de Edwin y caminó hacia él sin apartar la mirada hasta que llegó frente a él y le dio una sonora bofetada que dejó a todos los hombres del claro más que sorprendidos. «Como bien has dicho antes, no soy importante para nadie, así que no hace falta que actúes como si lo fuera», dijo con rabia. «Ese hombre que dices es tu enemigo no me ha hecho más daño del que me has podido hacer tú tratándome como escoria y atándome las manos como si temieras que fuera a matarte en cuanto te des la vuelta. Tú tampoco eres importante para mí, así que no me importa si vives o mueres. Y espero que haya un pueblo cerca de aquí donde podáis dejarme porque no estoy dispuesta a ir a vuestro maldito castillo». Sofie se dio la vuelta y se alejó hacia los caballos. No deseaba la compañía de nadie en ese momento, sin embargo, cuando se alejó unos pasos, escuchó la voz de Gael a su espalda. «Vendrás con nosotros, muchacha, por las buenas o por las malas». Sofie ni siquiera se molestó en mirarlo. Tan solo apretó los puños y se alejó lo más deprisa que pudo. Las lágrimas regresaron de nuevo a sus ojos en ese momento. Se golpeaba mentalmente una y otra vez por haber sido tan tonta y haberse dejado llevar por ese sentimiento creciente y por el trato cortés que había recibido de aquellos hombres. Jamás se había sentido tan utilizada y tan avergonzada como en ese momento. Ni siquiera Adrienne había sido tan cruel con ella. «Si es que eres tonta, Sofie», se dijo cuando se sentó junto a los caballos, que ya se encontraban más tranquilos. Gael no había dejado de mirar a Sofie mientras se alejaba de ellos. Con el ceño fruncido y la rabia corriendo por sus venas, el guerrero se dirigió a sus hombres. «Recoged nuestras cosas. Nos vamos enseguida de aquí». «¿Y los hombres de Suterland?» Preguntó Edwin señalando los cuerpos caídos en el suelo. Gael reflexionó, aunque sentía que en ese momento no era capaz de pensar algo coherente. Tan solo se limitó a encogerse de hombros y decir. «¿Qué los recoja Calemo que se los coman los animales salvajes?» Después se giró hacia la pequeña fogata para apagarla. La luna sería quien alumbrara sus caminos y los guiara de vuelta a casa. «Tiene razón, lo sabes». No hacía falta preguntar a quién se refería. Gael resopló enfadado y miró hacia otro lado. No quería escuchar un nuevo sermón de su hermano, y menos en ese momento en el que habría hecho lo que fuera para desfogar su rabia. «No necesito tu reprimenda ahora, Edwin». Sin embargo, el joven no se amedrentó por sus palabras ni lo dejó solo. Dio un par de pasos hacia él y lo agarró del brazo para que se girara hacia él. «¿Por qué la tratas así?» «Calem ha estado a punto de matarla, y conoces los sentimientos que me provoca». «Para mí sí es importante, hermano». Edwin lo miró a los ojos y frunció el ceño, enfadado. «Parece que la culpas de algo. Eso no es cierto». «Pues no lo parece. Te lo dije antes del ataque, y te lo vuelvo a repetir. Creo que tú también tienes ciertos sentimientos hacia la muchacha y por eso la tratas como si fuera ganado. Te provoca los mismos sentimientos que Leslie, y la comparas con ella. Me da la sensación de que la tratas así solo para que se aleje de ti, pero lo único que consigues es desearla aún más. Dime que no es cierto y seré yo quien la corteje». Gael levantó la mirada y la sostuvo durante unos momentos. Descubrió que Edwin estaba hablando en serio y tenía intención de llevar a cabo sus palabras. Gael apretó los puños y se mantuvo callado durante unos momentos en los que su hermano estaba expectante por su respuesta. «Haz lo que quieras», dijo finalmente. Edwin sonrió tristemente. «¿Antepones tu orgullo a lo que sientes?», respondió. «Muy bien, hermano. Espero que no te arrepientas por ello». El joven se alejó de Gael, dejándolo solo y maldiciendo todo y a todos en ese momento. Y más aún cuando vio que su hermano se dirigía hacia los caballos y hablaba con Sofie de algo que logró sacar una sonrisa a la joven. Solo en ese instante se permitió dar una patada a las ascuas de la fogata, extendiéndolas por el claro. Estaba tan cansada que temía caer del caballo en cualquier momento. Al comienzo de la noche había sido arrancada de los brazos de Morfeo debido al ataque de los Suterlán y desde entonces había tenido los ojos como platos. El nerviosismo le había impedido dormir después de montar los caballos. No sabía cuántos kilómetros habían recorrido cuando el alba comenzó a despuntar. Durante toda la noche, los hombres sin Claire habían estado callados, supuso que metidos en sus pensamientos o vigilando que no volvieran a ser atacados, incluso Edwin había estado más callado de lo normal. De vez en cuando lo miraba de reojo y éste le devolvía la mirada para sonreírle, lo cual la tranquilizaba, pues temía que estuviera enfadada con ella la única persona que había mostrado algo de agrado desde que se vio obligada a acompañarlos. Así que como no podía dormir, durante la noche, se dedicó a observar a los hermanos sin Claire. Le dio la sensación de que después de que Kalem se fuera del claro ambos habían peleado, aunque no logró escuchar el tema, pues ella se encontraba junto a los caballos. Pero el gesto enrabietado que mostraba Gael desde entonces le confirmó que así era. A veces miraba hacia atrás y le dedicaba una mirada cargada de intenciones a Edwin, aunque éste se limitaba a levantar la barbilla y seguir con la mirada fija en un punto delante de ellos. Por eso, cuando el alba llegaba después de una noche bastante larga, Sophie no pudo aguantar más la tensión del grupo. —¿Ha pasado algo entre Gael y tú? —le preguntó en voz baja a Edwin, que cabalgaba a su lado. —Se os ve enfadados. Edwin la miró e intentó sonreír, sin éxito. —Nada de lo que debáis preocuparos, muchacha. Diferencia de opiniones entre hermanos. Sophie sonrió. —En este tiempo también hay peleas de ese tipo, dijo para sí. —¿Cómo decís? —le preguntó Edwin, que había escuchado su observación. Sophie negó con la cabeza y se encogió de hombros, restándole importancia a lo que había dicho. —Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopretr.com. —Nada, una tontería. Por cierto, ¿por qué no me tuteas? Me resulta muy incómodo que me hables así. No preferís que os trate con respeto. Sophie rió suavemente. No se pierde el respeto si me tuteas. —Está bien. Os trata. Te trataré como desees. Una sonrisa sincera asomó en los labios de Edwin y a Sophie le dio la sensación de que había algo más tras ella. Edwin aproximó el caballo al de la joven para decirle. —Soy seres muy extraña, Sophie Blanc. Tu manera de hablar, de moverte y tu vestimenta son demasiado raras. Sophie se puso nerviosa y carraspeó, incómoda. No sabía cómo contestar a eso, ya que si le decía que había viajado al pasado, la tomarían por loca. —Bueno, la moda en Francia es diferente, dijo antes de mirar a otro lado. —Estás casada. El cambio de tema y lo directa de su pregunta la tomaron por sorpresa. Sophie miró a Edwin, que esperaba, pacientemente, su respuesta y en ese momento se dio cuenta de los derroteros que estaba tomando la conversación, y las intenciones de Edwin. Hasta entonces el guerrero había sido el único que había entablado conversación con ella y la había aceptado sin pensar que era un espía. Y ahora entendía el motivo, ya que la urgencia que había mostrado el joven al formular la pregunta le descubrió sus sentimientos. Número. Hace poco mi prometido y yo rompimos nuestro compromiso. Tan centrada estaba en la conversación con Edwin que no se había dado cuenta de que Gael se había quedado ligeramente hacia atrás y escuchaba con atención todas sus palabras. ¿Por qué? Bueno, me di cuenta de que no me trataba de la misma manera que yo a él y decidí que merecía algo mejor. Edwin sonrió. Tal vez encuentres el amor en Escocia. Edwin. Vociferó Gael llamando su atención. El aludido suspiró, contrariado, y se disculpó con Sophie para adelantarse y poner su caballo a la altura de su hermano. Sophie estuvo el resto de camino sola. Desde que Gael había reclamado la presencia de Edwin junto a él, la joven se entretuvo mirando el paisaje y a punto de dar cabezadas a lomos de su caballo. Sin embargo, se obligó a mantenerse despierta y a memorizar el camino de vuelta por si podía escapar en cuanto tuviera una mínima oportunidad. Pasadas un par de horas, cuando pensaba que el cansancio y el aburrimiento podrían con ella, frente a ella se mostró algo que ya conocía y que desde hacía poco le pertenecía. Algo que hizo que sus ojos se abrieran de golpe, despejando su cabeza de las telarañas que le producía el sueño. Frente a ello se alzaba, victorioso y entre brumas, el castillo Sinclair, aunque era ligeramente diferente al que ahora tenía ella, ya que todas las torres y la muralla estaban en perfecto estado. Además, alrededor del castillo había un pequeño pueblo del que en su tiempo ya no quedaba ni rastro, pero allí estaba. Casi un centenar de casas humeaban por la chimenea, indicándole a Sophie que estaban habitadas. Habría corrido hasta ellas de no ser porque sentía que las manos estaban ateridas debido al frío de ese amanecer. El día parecía que iba a estar rodeado de fría y húmeda niebla que ya había comenzado a empapar las ropas de los guerreros y la suya propia. El pelo de la joven comenzó a pegarse a su piel y el frío parecía querer colarse entre sus ropajes. Pero no le importó. Estaba tan absorta con la belleza de su propio castillo siglos atrás que no era consciente de nada más. Ni siquiera de la mirada inquisitiva y llena de intenciones de Gael. Sólo era consciente de lo que había ante sus ojos. Y a pesar de todo, Sophie sonrió. Aunque se encontrara en otro tiempo, aquel castillo era su hogar, y ahora tenía la oportunidad de verlo en todo su esplendor. ¿Por qué sonríes, muchacha? Sophie dio un respingo y la sonrisa se borró de sus labios al instante. No se había dado cuenta de que Gael la había esperado hasta ponerse a su altura después de enviar a Edwin al castillo para que tuvieran todo preparado para su llegada. Cuando la joven vio a Edwin partir, se sintió pequeña entre los demás hombres, especialmente al lado de Gael. Sin embargo, las dolorosas palabras que había pronunciado a Kalem sobre ella aún seguían en su cabeza, provocando que levantara el mentón y lo mirara con odio. —Eso no es de tu incumbencia, respondió. Lo es si estabas pensando en que ya queda poco para llegar al lugar donde ibas a espiar. Sophie lo miró de nuevo. —Aún sigues con la absurda idea de que soy una espía. Todavía no me has contado la verdad, así que no hay nada que diga lo contrario. Sophie soltó el aire de golpe y volvió la mirada al castillo. —Hazme un favor y vete a la mierda. Cuando los caballos entraron por la puerta, Sophie no daba abasto con los ojos, mirando de un lado para otro intentando retener todo en su retina desde el primer instante. No había dejado de observar las casas linderas al castillo, ni a los habitantes de las mismas, que habían salido de ellas para ver llegar a su jefe de clan y a la comitiva que lo acompañaba, incluida la extraña mujer a la que todos observaban con atención e interés. Sophie se sintió algo incómoda, especialmente con las caras horrorizadas al ver sus ropajes. Sin embargo, se sentía en casa y deseaba por todos los medios llegar a una habitación y descansar todos los músculos del cuerpo de una vez por todas. Se le hacía la boca agua al pensar en unas sábanas calientes esperándola, sin embargo, sus sueños se vieron interrumpidos por las garras de Gael, que nada más desmontar su caballo caminó con furia hacia el de la joven y prácticamente la tiró del mismo, aunque logró atraparla a tiempo entre sus brazos, algo que no gustó a Sophie ni tampoco a él, que tras sentir en la palma de sus manos la cintura de la joven, su cuerpo reaccionó de la peor manera. «No pienses que aquí tendrás descanso, muchacha», dijo mientras la agarraba del brazo y tiraba de ella hacia la parte de las cocinas. «Hasta que me digas la verdad estarás bajo el cargo de Elspeth y harás lo que se te diga. Y espero que no te vuelvas a acercar a mi hermano para intentar engatusarlo», le dijo en voz baja. «Yo no he hecho tal cosa. Suéltame». Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por soltarse de la mano de Gael, Sophie se vio arrastrada hacia las cocinas. Las personas con las que se encontraban la miraban asombrados y se giraban para verla mejor. No obstante, Sophie solo era consciente del enfado que la envolvía y el fuego abrasador que tenía justo donde se cerraba la mano de Gael. «Señor, me alegro de verlo», dijo una mujer entrada en la cincuentena. «Yo también», Elspeth, contestó con un tono tan suave que Sophie no pudo sino sorprenderse. La mujer apenas superaba el metro cincuenta de estatura. Su pelo largo ya peinaba canas y lo tenía recogido en un moño bajo. Las facciones de su rostro eran suaves y la dulzura de sus ojos azules parecía traspasar a Sophie. Su cuerpo estaba entrado en carnes, pero se movía por la cocina con tanta agilidad que la joven se sorprendió. Y cuando la mujer se paró frente a ella y la miró con ese amor en los ojos, Sophie no pudo evitar sonreír con sinceridad. Hacía demasiado tiempo que nadie la miraba de esa manera y Elspeth parecía darle la bienvenida con ese gesto. «Tenemos invitada». «Sí, es Sophie Blanc. Estará en el castillo por un tiempo y deseo que esté a tu cargo». «¿Pero es invitada o prisionera?» Le señaló la mano aferrada al brazo de la joven. Gael la soltó en ese momento y carraspeó, incómodo. Durante unos momentos, Sophie esbozó una pequeña sonrisa, aunque enseguida la escondió para que el guerrero no fuera consciente de ella. Sin embargo, Elspeth sí la vio y le guiñó un ojo cuando Gael miró hacia otro lado. Desde ese momento, Sophie supo que tenía ante ella a una buena amiga y confidente. «Elspeth te dirá lo que debes hacer», le dijo mientras daba un paso hacia atrás. «Y espero que no le des problemas, a no ser que los quieras tener conmigo». Sophie no contestó, sino simplemente se metió las manos en los bolsillos, pues aún las sentía demasiado frías, y miró hacia la chimenea, donde había un caldero con lo que parecía ser un buen asado dentro, lo cual provocó que su estómago rugiera debido al hambre. «Parece que estuvieras a punto de desfallecer, muchacha», le dijo la cocinera. «Toma asiento. Te prepararé un caldo caliente con el que llenar el estómago y coger fuerzas». Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopretr.com. «Después iremos a ver tu habitación y a darte una ropa más adecuada». Dejándose llevar, Sophie se sentó sobre una de las sillas más cercanas a la chimenea, permitiendo que el calor comenzara a entrar en sus huesos y relajándola de tal manera que estuvo a punto de dormirse. Cuando te comas esto, podrás descansar. Ya tengo todo lo del día repartido entre los demás sirvientes, muchacha. No pasará nada si empiezas mañana». «Gracias, Elspeth», dijo con sinceridad. Después de la increíble comida que le había preparado Elspeth, Sophie sentía sus fuerzas renovadas, aunque el sueño comenzó a vencerla poco a poco y sentía que estaba a punto de caer al suelo en cualquier momento. «¿Qué has hecho para que Gael te haya traído?» Le preguntó la mujer mientras retiraba el plato y se disponía a fregarlo. Sophie se encogió de hombros. «Realmente nada. Supongo que cruzarme con él cuando menos debía. ¿A qué te refieres? Me había perdido en el bosque y fui a parar justo donde estaba el grupo matando a unos mercenarios, según dijeron. Gael me persiguió por el bosque y caí. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba con las manos atadas y obligada a venir aquí. Y aún así nuestro jefe te ha tratado como invitada. Interesante, muchacha». Sophie estaba tan cansada que no vio la mirada cargada de intenciones que le estaba dedicando en ese momento la cocinera ni tampoco la sonrisa enigmática que apareció en sus labios y que se borró de golpe cuando la puerta de la cocina se abrió y entró una nueva persona. «¿Se puede saber qué haces aquí, Leslie? Sabes que el señor no quiere que andes por el castillo». Debido al cambio de tono de Elspeth, Sophie levantó la mirada para ver a la joven que acababa de entrar en la cocina. Parecía tener su misma edad y una cara de porcelana de la que cualquiera se habría enamorado al instante. Su cabello estaba recogido en una trenza y sus enormes ojos azules la observaban con curiosidad y algo que parecía ser resentimiento. «He visto que Gael ha vuelto con los hombres y me han dicho unos sirvientes que han traído a una mujer. Solo quería verla». Como si de un gato se tratase, Sophie vio cómo la joven se aproximaba a ella y la observaba con detenimiento de arriba abajo. La recién llegada se sintió ligeramente incómoda bajo su escrutinio, pues aquella mirada extraña no auguraba nada bueno, y no tenía deseos de enfrentarse a nadie. «Bastante tenía ya con Gael». «Así que tú eres la extranjera invitada por Gael», dijo en un tono peligroso. «No suele invitar a nadie, y menos a una mujer». Sophie se dio cuenta, por las miradas de la joven, que debía tener cuidado con ella. Su interior le dijo que Leslie tenía algo que ver con Gael, lo cual provocó que la joven sintiera celos por ella, aunque cuando fue consciente de ese sentimiento, se enfadó consigo misma. Sin ánimo ni ganas de pelear, pues el sped parecía horrorizada, Sophie se levantó de la silla y la miró frente a frente. Se dio cuenta de que era más alta que aquella rubia de ojos claros, así que levantó la barbilla con orgullo y le dijo. «Tengo la sensación de que mi presencia en el castillo te incomoda. Si tienes algún problema, coméntaselo a tu querido Gael, aunque el sped ha dicho que no quiere verte por aquí. Tal vez sea mejor que yo misma se lo diga». Sophie esperó una bofetada de Leslie que nunca llegó, aunque si la vio apretar los puños con fuerza antes de dar media vuelta y salir de la cocina como una exhalación. «Tened mucho cuidado con Leslie, jovencita», le advirtió el sped. «Esa muchacha aún cree que Gael volverá con ella, y por lo que he visto, está celosa de ti». Esas palabras sacudieron el corazón de Sophie, que miró inquisitiva a la mujer. «Es la novia de vuestro jefe». Lo fue. Hace un par de años estuvo a punto de casarse con él, pero después de todo lo sucedido con los Sutherland, Gael la descubrió en la cama con uno de sus mejores amigos. Ahora la recordaba. El libro que había encontrado en el despacho del castillo y que estaba escrito por Donald Sinclair hablaba de ella. Leslie. Ya recordaba su nombre y su historia. Así que por culpa de aquella mujer el carácter de Gael había cambiado por completo, volviéndose más serio y gruñón. La odió. Volvió a recordar el encuentro de hacía unos momentos y la odió. Antes de recordar su historia ya le había caído mal, pero ahora la cosa había cambiado. El sped tenía razón. Debía tener cuidado con ella, pero no sólo por los celos enfermizos que parecía tener Leslie, sino porque los sentimientos que le provocaba Gael podrían hacer que enfureciera e hiciera cualquier cosa en su contra. ¿Y por qué sigue en el castillo? Por petición de Edwin. Tiene un alma demasiado buena ese muchacho. Y no se dedica a nada. La mujer torció el gesto. Dicen que es hechicera y que ayuda con hierbas a quienes necesiten curar algún mal. Sin embargo, si queréis mi opinión, lo único que hace es entrometerse y sembrar el mal allá donde va. Vos sois diferente, muchacha, Gael se dará cuenta de ello. Estoy segura. Sophie frunció el ceño y la miró sin entender, pero la mujer se limitó a sonreír y señalarle la puerta para que la siguiera. La joven lo hizo sin rechistar. Apenas fue consciente de lo que había a su alrededor y se prometió a sí misma recorrer el castillo para comprobar cuánto había cambiado respecto a su tiempo. Pero sus huesos no podían soportar más su peso. Necesitaba un baño caliente para quitarse el polvo y la suciedad y dormir durante todas las horas que pudiera si quería sobrevivir a su nueva vida en ese castillo. Por eso, cuando subieron las escaleras y entraron en una de las habitaciones más cercanas a la del jefe, que era donde ella había dormido en su tiempo, Sophie se sorprendió de la decoración, algo que no había llegado al siglo XXI. Esta es la habitación de bueno, la hermana del señor. La conocía desde que nació. Todos la echamos de menos. Llevas mucho tiempo aquí. Casi toda mi vida. He visto nacer y crecer a los tres hermanos, aunque Gael ya no es el mismo. Pero sé que algo va a cambiar ahora que estás aquí. Elspeth miró a su alrededor con un deje de tristeza en los ojos, aunque enseguida sonrió. «Mandaré a dos de las muchachas para que preparen un baño y podáis descansar», dijo antes de que Sophie pudiera preguntar por la antigua inquilina de la alcoba o del misterio que encerraban sus palabras. «Antes de marcharte, me gustaría pedirte una cosa». Esperó hasta que la mujer asintió. «Tú te ame, por favor. ¿Puedes llamarme Sophie?» Elspeth sonrió y asintió. Después la dejó sola y Sophie escuchó su voz a solo unos pasos del dormitorio mientras pedía a un par de sirvientas que llevaran una tina con agua caliente. Mientras esperaba, Sophie se sentó sobre las suaves sábanas de terciopelo que descansaban en la enorme cama con dosel. La joven estaba maravillada. Se encontraba en una auténtica habitación del siglo XVII y su decoración era exquisita. El cabecero de la cama era de madera labrada y en el centro estaba tallada la imagen de un caballo sobre dos patas. Junto a la chimenea había tres sillones de terciopelo de color rojo y cuyas patas también estaban labradas formando hojas de una trepadora. Sobre la chimenea, un cuadro con una escena campestre parecía invitar a Sophie a disfrutar de sus vistas y en las paredes restantes, dos grandes telares pendían del techo con escenas de lo que parecía ser una fiesta en la corte del rey. En el otro lado, una amplia ventana le mostraba las vistas del patio y la llanura frente al castillo, cosa que agradeció, ya que no querría haber dormido junto al acantilado y sentir la fuerza del mar también durante la noche. Junto a ésta, un espejo de cuerpo entero parecía llamarla para ver cómo estaban las heridas de su cuerpo. A pesar de que todo lo que veían sus ojos era nuevo para ella y llamaba su atención, una parte de ella deseó poder regresar a su tiempo y seguir con su vida. Sin embargo, estaba realmente segura de querer retornar y no volver a ver jamás a ese gigante que, a pesar de sus desplantes, sacaba de su interior algo que creía muerto. Después de meditarlo durante unos momentos, llegó a la conclusión de que la respuesta le daba miedo. Instantes después, las doncellas llamaron a la puerta y entraron con todo lo necesario para su baño, incluso una de ellas se dirigió hacia el baúl que había a los pies de la cama y lo abrió para sacar un precioso vestido de color amarillo y depositarlo sobre la cama con cuidado. Es uno de los vestidos de, la joven carraspeo. Bueno, el sped ha dicho que se lo ponga. Cuando todo estuvo listo, se marcharon, no sin antes mirar con extrañeza su ropa, algo a lo que ya estaba acostumbrada. En el momento en el que se quedó sola, la joven suspiró aliviada. Llevaba demasiado tiempo rodeada de personas y necesitaba un pequeño tiempo para ella, para su propio espacio, para hacerse a la idea de que todo había cambiado a su alrededor y que había viajado misteriosamente en el tiempo. Una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro al pensar en eso último. Ella nunca había creído en los cuentos de hadas ni había visto jamás una película de ciencia ficción. Pero estaba viviendo algo tan surrealista que lo único que se le ocurrió fue dirigirse al espejo para ver si era ella realmente. Cuando Sophie se vio en el espejo, soltó una exclamación de horror. Su ropa estaba manchada de barro y en algunas zonas las costuras se habían roto. Lentamente, frente al espejo, comenzó a desnudarse hasta que se quedó únicamente con el colgante en su cuello. Lo había guardado con tanto celo que ahora que volvía a verlo lo miraba con extrañeza. Tenía la sensación de que ese colgante era el culpable de que ella estuviera allí, y quería saber por qué. Para evitar problemas con Gael, se dirigió al baúl y lo guardó en el fondo del mismo. No era el mejor lugar para esconderlo, pero de momento era el único que conocía hasta que descubriera por qué ese colgante había aparecido en el despacho del castillo siglos después. Acto seguido, fue sin dudar hacia el agua caliente, que parecía llamarla insistentemente. Cuando todo su cuerpo estuvo cubierto por el líquido, Sophie cerró los ojos y disfrutó de la sensación de que su piel estaba limpia de barro y polvo. No le importó en ese momento la cantidad de hematomas que había por todo su cuerpo debido a la caída por el desnivel de tierra cuando Gael la perseguía por el bosque. Tan solo necesitaba respirar en paz y lavarse. Aquello la estaba superando ligeramente y todo su ser debía adaptarse a la situación. Sin embargo, el descanso y la paz le duraron poco, ya que la puerta se abrió de golpe y volvió a cerrarse con un sonoro portazo. Sophie abrió los ojos de golpe, asustada y miró en dirección a la puerta. Al instante, la paz que sentía se vio desplazada por una incipiente ira debido a aquella interrupción. —¿Qué demonios haces en esta habitación? Bramó Gael mientras se acercaba a la bañera. Sophie se cubrió al instante el cuerpo desnudo e intentó hundirse más en el agua. Sin embargo, la escasa espuma dejaba al descubierto su piel, algo que no pasó desapercibido para Gael, que se distrajo un segundo con el cuerpo de Sophie. —¿Y tú por qué no has llamado antes de entrar? Cualquier persona tiene prohibido entrar aquí, y menos habitarla, siguió sin hacer caso a su pregunta. —¿Se puede saber qué artes has empleado con el SPED para convencerla de que te deje esta alcoba? Ha sido decisión suya, levantó la voz la joven, enfadada. Así que si quieres, habla con ella, pero vete ahora mismo y déjame disfrutar de mi baño. Y si quieres hablar conmigo, espera a que me vista. El hecho de que haya decidido dejarte en el castillo como invitada no te da derecho a usar las habitaciones principales, y menos a usar nuestras bañeras. La próxima vez que desees bañarte, ve al río. Sophie abrió la boca mientras apretaba con fuerza los puños contra su piel. Me has traído aquí sin mi consentimiento y, para colmo, me tratas como una sirvienta más a pesar de llenarte la boca diciendo que soy una invitada. Así que déjame decirte una cosa, Gael Sinclair, no soy la sirvienta de nadie y no pienso serlo. Mañana no voy a cambiar tus sábanas o limpiar tu ropa. Voy a hacer lo que me salga de los cojones y ni tú ni nadie tiene derecho sobre mí. Soy libre, y voy a seguir siéndolo. Así que si no quieres que pise el suelo de tu querido castillo, en cuanto amanezca me iré de él para que puedas seguir con tu mierda de vida hasta que te consuma la amargura. Sophie respiró hondo para tomar aire. Había dicho todo de carrerilla sin pararse a pensar en lo que estaba diciendo. Ni siquiera se dio cuenta de que se había puesto de rodillas en la bañera, dejando al descubierto su ombligo mientras se tapaba los pechos con las manos. Tampoco era consciente de que había gritado hasta que necesitó carraspear varias veces para aclarar su dolorida garganta. Y en ese momento, tras ver lo que había provocado en Gael, temió su ira. Sophie tragó saliva cuando vio que el guerrero se acercaba peligrosamente a la tina con el rostro demasiado serio e iracundo. Sin dejar de mirarla a los ojos, Gael se apoyó en los bordes de la bañera y acercó el rostro al de Sophie, que parecía encogerse por momentos. Cuando el rostro de Gael se quedó a tan solo unos centímetros del de la joven, Sophie creyó durante un instante que iba a besarla, y el simple hecho de pensarlo hizo que sintiera que toda su sangre bajaba hasta su vientre. «Seguirás en este castillo hasta que yo decida cuándo te marchas. Y espero que no des problemas a nadie porque si lo haces, conocerás mi ira y desearás no haberte cruzado en mi camino. Descubriré quién eres en realidad y qué demonios hacías en ese bosque en medio de la noche. No te quepa la menor duda». Antes de separarse de ella, Gael dirigió inconscientemente la mirada hacia los labios de la joven, acto del que se arrepintió al instante, pues desvió su atención a algo que muy a su pesar deseaba por encima de todo. Sin dejar de mirarla, Gael salió de la alcoba de la misma forma en la que llegó, dando un sonoro portazo que hizo temblar los pocos adornos allí presentes. Cuando por fin se quedó sola, Sophie suspiró y se dejó caer de nuevo entre el agua. La joven chasqueó la lengua, contrariada por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos y el ritmo que estaba tomando la mala relación con la que ambos habían comenzado. Segundos después, la joven decidió salir de la bañera, pues el encanto se había roto en el momento del primer portazo de Gael, por lo que cogió la toalla que las doncellas habían dejado a un lado y se cubrió con ella. Al cabo de unos momentos, cuando ya sentía seco su cuerpo, Sophie dejó a un lado la toalla y se dispuso a ponerse el vestido. Sin embargo, no llegó a tocar la suave tela del mismo cuando la puerta volvió a abrirse de nuevo. Joder, es que nadie sabe llamar a la puerta en este castillo. Vociferó la joven mientras intentaba taparse con las manos y buscaba desesperadamente la toalla. El carraspeo de un hombre llamó su atención y al pensar que se trataba de nuevo de Gael, levantó la mirada hacia el frente, encontrándose de lleno con el rostro asombrado, enrojecido y apenado de Edwin, que enseguida bajó la mirada. Lo siento, el sped me ha dicho que estabas en este dormitorio y solo quería saber si necesitabas algo más. Mi hermano no destaca precisamente por su hospitalidad, así que había supuesto que se había enfadado al saber que la cocinera te había cedido este dormitorio. Sí, no le ha gustado saber que estoy aquí, dijo secamente, aún enfadada. Y si me disculpas, me gustaría vestirme antes de que todo el castillo me vea desnuda. Edwin asintió y sin despedirse se marchó, cerrando la puerta lentamente y con el rostro contraído. Sophie apartó el vestido, enfadada. Sabía que no se había dirigido a Edwin de la mejor manera, pero le había molestado que ambos hermanos la vieran totalmente desnuda y desprotegida sin su ropa. La joven miró sus pantalones, su jersey y el anorak y deseó poder ponerse esa ropa tan cómoda. Después dirigió la mirada hacia el precioso vestido amarillo que había pertenecido a la hermana de Gael. Lo tocó con verdadera admiración. Era una pieza preciosa y cualquier historiador había dado un brazo por tener antes y un vestido como aquel. Una sonrisa se dibujó en su rostro, aunque se encontraba tan cansada que sentía que sus brazos iban a caérsele en cualquier momento si no descansaba un rato. Así que, con intención de renovar las fuerzas, Sophie apartó las sábanas de la cama y se tumbó sobre ellas, dejándose llevar por el sueño y la comodidad del colchón.